Cuba Información Vamos a seguir adelante con el programa, en este caso hablando de que ha aparecido un trabajo en una revista norteamericana, The National Enquirer donde se habla de que en esta teoría de la conspiración sobre la muerte de John F. Kennedy pues estaba implicado un mafioso cubano con vínculos con la CIA Herminio Díaz, así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para que hablen sobre esto Bueno, es la teoría del segundo francotirador que nunca apareció o que no han querido que aparezca En este trabajo de esta revista norteamericana, no es la primera vez que se señala al segundo francotirador incluso que se menciona el nombre de esta persona, Herminio Díaz Bueno, pues evidentemente, evidentemente, de alguna manera prueba o pone las evidencias de que no solamente existió una persona que disparó contra JFK Lee Harbel Oswald, que es en principio la persona que fue acusada del hecho, que luego fue asesinada sino que existía un segundo tirador Esta revista, The National Enquirer, señala a Herminio Díaz, que era un asesino a sueldo era el jefe de seguridad del Hotel Riviera de La Habana, ese hotel que sigue en funcionamiento en La Habana que en aquel momento era propiedad de Santos Traficante, es decir, de uno de los grandes capos de Lampa en Cuba en aquella época en que, recordemos, estaba la dictadura de Fulgencio Batista donde la mafia italiana, la mafia estadounidense, campaba por sus anchas en La Habana de aquellos años 50 y Herminio Díaz, supuestamente contratado por la mafia cubanoamericana fue una de las personas que dispara, es el segundo tirador que además le dispara de frente a John Fitzgerald Kennedy y bueno, pues es un interesante trabajo ya decimos, no es la primera vez que se señala a esta persona y a este segundo tirador no es la primera vez que se indica que detrás de todo esto estaban los intereses de la ultraderecha o de la mafia cubanoamericana digamos que sale de Cuba tras el triunfo de la revolución y no es la primera vez que se vincula directamente a la contrarrevolución cubana con el asesinato de Kennedy que finalmente, recordemos enlazando un poco con el tema anterior del que estábamos tratando recordemos que fue el presidente que impone o que declara el bloqueo a Cuba pero que por otro lado no fue el presidente que esperaba esa mafia de origen cubano exiliada en Miami y de alguna manera Kennedy no cumplió con las expectativas de estas organizaciones y de este exilio cubano de ultraderecha por cuanto no impuso toda la batería de sanciones y de medidas coercitivas e incluso la propia invasión militar que en aquel momento se proponaban para Cuba Sí, un dato muy relevante este que saca a la luz una vez más un tema tan tan sinuoso tan difícil tan complejo y tan ocultado por parte de las distintas administraciones de Estados Unidos se habla de, bueno, en algún momento de este siglo se desclasificarán documentos secretos que darán luz y terminarán de esclarecer este este caso tan impactante en la historia norteamericana y en la historia del mundo y que de alguna manera han tratado de vincular con Cuba bueno, hay una película que creo que merece la pena ver yo la he visto varias veces y cuando en fechas próximas al aniversario de este asesinato pues como se habla tan poco y se dice tan poco de esto es una película de Oliver Stone JFK con Kevin Costner como protagonista que yo creo que refleja muy bien muy bien realizada en todos sus aspectos políticos sociales de ese momento y como se vincula o se pretende vincular a Cuba y el gobierno cubano con esta tragedia que ocurrió en Dallas cualquiera que que vea la película con un sentido de la lógica pues hay que pensar que es imposible que un solo tirador como se como se lanzó al mundo como las agencias de prensa pues sacaron al mundo de que bueno capturaron a este Lee Harvey Oswald que había estado en la Unión Soviética que pasó por Cuba en fin a este individuo como el tirador y el asesino solitario del presidente norteamericano John F. Kennedy evidentemente ha habido y la sospecha ha sido muy fuerte muy grande está la comisión Warren a través de la bueno de la filmación de un cámara que estaba allí de apellido Zaprude pues se ve como el disparo digamos fatal viene de otro ángulo es decir que Oswald estaba en una biblioteca de frente y sin embargo los impactos una sola bala no puede hacer ese recorrido tan tremendo la bala la bala mágica porque incluso esa misma bala hirió al al gobernador que iba en la caravana o sea que iba con con el presidente norteamericano el gobernador de del estado de de Texas Connelly si mal no recuerdo John Connelly pues bueno esa bala también lo hirió o sea que golpea por detrás a Kennedy pasa adelante le dan la pierna y tiene todavía recorrido para herir al al gobernador John Connelly que iba con él es decir todo parece indicar que había una conspiración por parte de los estamentos militares políticos de ese país en ese entonces para quitar a Kennedy porque había tenido una política así Kennedy hay que decir que heredó de la administración republicana de Eisenhower todo un plan para destruir la revolución cubana de hecho Kennedy lo que se encontró fue ya con un plan bien trazado organizado de la invasión la fracasada invasión de de playa girobo de bahía de cochino como se conoce es decir que le da curso a eso siendo un presidente demócrata es lo que ha planteado muchas veces el presidente cubano Raúl Castro que la política de Estados Unidos se habla de dos partidos en realidad es un solo partido y en los grandes intereses tanto nacionales como internacionales actúan como uno solo o sea que no hay diferencia y a lo largo de la historia se demuestra como la política de Estados Unidos sea partido demócrata o republicano quien esté en la administración en el poder pues tienen la misma pauta de actuación en las relaciones internacionales y con los países en el caso de Cuba pues Kennedy hereda de la administración republicana esta política estaba ahí la operación Mangosta o Mangosta todo un andamiaje para incluso asesinar a los líderes de la revolución cubana empezando por el compañero Fidel todo lo que después se desarrolló con la guerra sucia y la implementación del bloqueo económico financiero y comercial del cual hemos estado hablando en la primera en el inicio de nuestro programa entonces aquí evidentemente hay una comparación ¿por qué? porque bueno está también el tema de la crisis de los misiles del año 1962 donde toda la ultraderecha esta sentada en Estados Unidos particularmente en el sur de la Florida pues le pedían a Kennedy acciones más virulentas más fuertes más enérgicas contra el naciente proceso revolucionario cubano cuando la crisis de los misiles bueno hubo un acuerdo entre la administración Kennedy y el entonces primer primer ministro de la Unión Soviética Nikita Khrushchev a espalda de Cuba para conjurar lo que evidentemente iba a ser una catástrofe mundial el mundo nunca estuvo más cerca de una tercera guerra mundial en esta ocasión con carácter nuclear y pudiera haber sido catastrófico para la supervivencia de la humanidad pues bueno todo esto fue posiblemente uno de los periodos históricos más convulsos y también más peligrosos en la historia reciente de América Latina y que irradió al mundo y que tuvo como epicentro a Cuba la isla de Cuba y el pueblo de Cuba bueno una cosa curiosa Herminio Díaz este segundo francotirador que asesina a Kennedy según The National Enquirer y según otras investigaciones también hechas desde Cuba muere unos años después en 1966 en un digamos en un intento de infiltración en las costas cubanas es decir es bueno digamos en un intento de de atentado o de asesinato contra el que era presidente desde Cuba en esos momentos Osvaldo Dórticos y nos dice un texto de Reinaldo Taladriz y Lázaro Barredo dos periodistas cubanos nos dicen que aquel intento de infiltración en las costas cubanas que fue verdaderamente un acto de suicidio porque en aquel momento había ya algunos escarceos algunos incidentes en la base naval de Guantánamo las tropas cubanas estaban en pie de guerra y finalmente aquella operación desde luego no tenía ni el momento ni el lugar para poder tener el mínimo viso de éxito es decir que fue realmente un bueno pues una operación suicida curiosamente nos dice el organizador financiero y planificador de aquella peculiar misión suicida fue nada más y nada menos que Jorge Mascanosa quien luego fuera el presidente de la Fundación Nacional Cubanoamericana y también el dueño de la empresa Sintel privatizada a la empresa en aquel momento estatal telefónica por orden por obra y gracia del presidente José María Aznar bueno curiosamente muere Lee Harvey Oswald asesinado es decir el primer supuesto francotirador y muere también Herminio Díaz en las costas cubanas en una sospechosa operación de alto riesgo y hay que decir también que todos los que estaban vinculados de una forma u otra con este crimen crimen de estado fueron asesinados murieron sospechosamente desde Lee Harvey Oswald hasta Jack Ruby Jack Ruby asesina delante de la policía a Oswald después asesinan a Jack Ruby o sea alrededor de este de este hecho murieron decenas de personas o sea decenas de personas vinculadas nadie sabe cómo ni por qué y cuál es el fundamento de esto pero lo que evidencia es que ha habido algo más que un tirador solitario que asesina a un presidente norteamericano de verdad una gran conspiración política después también la actitud del vicepresidente entonces de los Estados Unidos de esa administración Lyndon Bynes Johnson también estaba el hecho de aumentar la escalada después cuando asume la presidencia Johnson justo aumenta la escalada militar en la guerra contra el pueblo de Vietnam es decir hay una serie de factores y elementos que están gravitando persistentemente contra este hecho que yo creo que es uno de los grandes lunares en la historia política de Estados Unidos y desde luego que aquí conspiró y estaba y aparece claro hay que esperar que los documentos desclasificados lo digan pero lo más rancio lo más putrefacto y reaccionario de esa mafia de origen cubano estaba también en esta operación porque todos estos elementos han estado vinculados con la CIA y a la CIA le interesaba quitar a este presidente norteamericano del medio de la CIA 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 de la CIA